Música No conozco absolutamente a nadie que estés sano Quiero decir sano que tenga lejos de un aliento y ves bien, exactamente todo bien Que en un volumen solo, comiendo comidas limpias, incluso metiendo pan Porque yo nunca quito el pan en la dieta Como a mi me gusta tanto, tienen la suerte de mis atletas que tampoco se lo quito Y comiendo pan, arroz, patata, en cantidades grandes te tapes Llamo a tapar a ponerte gordo, vale Porque tapar a todos, obviamente no tienes el tono de competición Pero siempre puede estar, si eres de acumen con taco un poco más prominente Pues siempre se va a notar un poco más Pero ponerte gordo Yo no conozco a nadie que comer arroz en cantidades Pasta en cantidades, patata en cantidad alta Se ponga gordo Es que no conozco a nadie de queso Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una fase de volumen Y la gente viene, cuando le sobran para competir Yo no veo una fase de volumen que para competir Si compites en 70 kilos Que peses 95 Porque realmente esa pérdida de grasa Al final vas a arrastrar masa Y todavía lo hablamos en la conferencia anterior, ¿te acuerdas? Siempre vas a arrastrar masa Siempre Y sobre todo también estas competiciones que de repente a un mes están normal A un mes competición D Y al mes siguiente, o sea, en un mes de la competición de repente apretaste, secaste Yo soy más de hacer las cosas un poco más naturalmente con tiempo Un poco más naturalmente con tiempo Que en el último mes usar todo lo que existe en el universo para apretarte Porque ¿qué pasa con esas competiciones? Sales a rasas y probablemente a la siguiente competición no vayas Porque estás demacrado Entonces, son filosofías distintas de trabajo En eso coincidimos totalmente de acuerdo De llevar un régimen alimenticio variado durante todo el año Para que no tengas ansiedad Aparte hoy en día, tener ansiedad Si hay galletas que saben como las Oreo, sin azúcar Por ejemplo, las Max Protein Hay un montón de cosas que si tienes Que esto mata un temtem pie Porque yo, por ejemplo, entonces debo tener mi estómago brutal Porque las come a diario Claro, bueno, claro, como todo Claro, yo me como un paquete entero De cuatro Ahora, si me como dieciséis También si me como dos boles de palomitas También me reviento Eso es como todo Realmente la gente cuando a veces dice que algo le sienta mal Tiene que hacer el cómputo total de lo que está comiendo Pero bueno, a lo que voy que hoy en día es muy fácil hacer una dieta Si tienes antojo de dulce Joder, tienes 20.000 recetas en internet De avena y con dulce, con salado Entonces, bueno, es muy fácil llevar un protocolo de piezas A la última hora de llegar a la competición Realmente los protocolos van a ser siempre bastante parecidos En cuanto a puntos de ir bajando hidratos Y bajando grasas Yo, por ejemplo, en las mujeres también coincido con él Nunca quito las grasas del todo Menos a bikini Yo, por ejemplo, de prepara solo preparo bikinis Las otras categorías me gusta mucho verla Me gusta mucho Goscana, como Wilde Yo, guapísimo Pero bueno, no me gustan otras cosas que dan por medio A mí me gustan las mujeres mujeres Siempre lo diré Me critiquen si quieren Pero no preparo, realmente Yo quiero una mujer Que sea mujer Dos piso a la cabeza Y que si me acuesto con ella le doy un beso Que no me recuerde Andika Entonces Y creo que con eso Comparte algo Arnold conmigo O a lo mejor lo comparto yo con él Que soy el pequeñito Porque realmente se las está cargando todas Poco a poco las categorías Y las está quitando el medio Entonces Por algo será Pues por lo tanto Yo a la última hora Por ejemplo Los protocolos de descargas Yo empiezo Con lo que son cargas y descargas Empiezo mucho antes ya De la competición ¿Por qué? Porque es una cosa que es evidente Igual que comentamos antes Que por ir secando poco a poco cargas y descargas Y al campeonato de la Copa de los De La Copa de los Campeones O esta de Sevilla Bueno, al campeonato ese nacional Llegué mucho más seco Entonces Es evidente Y llegamos a entender Que cuanta más cargas y descargas Y cuanto más Asimile Haga como pruebas de competición Más seco voy a llegar Porque si eso nos pasa a todos Estamos más secos Al final de temporada Que al principio Quiere decir que esta Etapa de cargas y descargas De las competiciones Nos viene bien Entonces yo siempre empiezo protocolos De empezar a hacer cargas y descargas Y simular competiciones Pero simular competiciones Hasta el tipo de No uso Son mucho más light las cargas Y mucho más limpias Porque si estás a dos meses De competir En una carga No te va a lo mejor a poner Miel O te va a poner frutos secos En plan de crema Que acabo el de por un tubo Pero si que hago Con cargas altas de hidrato Que también ganamos Paleamos la ansiedad Sabes que a dos meses Vista de competir Pues a lo mejor a los 15 días Vas a estar cenando arroz Por ejemplo con un plátano Y el plátano te lo puedes machacar Te lo puedes calentar un poco Está por encima Y está buenísimo Entonces bueno Es una manera también De alimentar la mente Y realmente también Empieza a conocerte Porque hay mucha gente Lo que hablaba es No todo el mundo le siente igual La carga Por ejemplo Yo la avena la tuve que quitar De la carga Porque me dilataba muchísimo Ya siendo menfísico Cuando era chiquitito Menos cantidad A mi siempre la avena Me dilata un montón Entonces bueno Siempre empiezo a hacer pruebas Voy a hablar siempre En personal Voy a comentar mi experiencia Con mis cargas ¿Vale? Entonces bueno Siempre trabajo De cargas y descargas Durante un tiempo ¿Qué hago? Yo por ejemplo Tengo calculado en mí Que en tres días Estoy totalmente descargado ¿Qué pasa? Me ha variado mucho el cuerpo Yo ahora compito Con unos 88 89 kilos Y antes competía con 78 En la parte negativa Que al tener No tener hidrato La proteína me aumentaba Para Las calorías tendrían Y serían algún lado Al final del resto del día La proteína alta Me di cuenta Que al final No te deja afinar la piel Y eso es un evidente Entonces yo por ejemplo Ahora en mis descargas Las últimas semanas Partes de la proteína Los cambio por Por aminoácidos esenciales Por ejemplo En este caso Estoy usando Aminophysic Y lo que hago es Quito partes de la proteína Pues meto un cacito Son unos 16 gramos Creo que tal Y equivale más o menos A una comida proteica perfecta ¿Qué me gano con esto? Que realmente Sabemos que las proteínas Por ejemplo De cada 100 gramos Asimilamos un porcentaje Y de otro porcentaje Se crea toxicidad Esa toxicidad Normalmente no suele llegar A la piel Es la parte más evidente Donde Pues siempre que comes mal Siempre habréis escuchado Que hay gente que come chorizo Que salen granos A mi en mi caso Con mucho chocolate Y me salen granitos Entonces al final La toxicidad hepática Se refleja en la piel Con esto que hacemos Todavía limpiamos más Tenemos ese punto más de pureza Para las últimas semanas Entonces yo por ejemplo En descarga Suelo quitar Cantidades de proteína Y los cambio por aminoácidos esenciales En este caso Utilizo esta más que viene Con magnesio y B6 Que está recién formulado Entonces bueno Siempre hago descargas De más a menos Voy quitando diariamente En mi caso Con mi peso Voy quitando una media De 50 gramos al día ¿Vale? Calculamos Yo por ejemplo En una fase de volumen Soy una persona Que estoy más o menos Una media de 100 gramos De hidrato En todas las comidas Y en la cena En la cena no debería meter hidrato Pero bueno Siempre acabo metiendo Pues unos Tres tortas De estas de panortis sin sal Que también las uso mucho Para las cargas Entonces unas tres o cuatro Que más o menos Tiene la equivalencia A una torta de arroz Cambia un poco El índice glucémico Pero bueno En un volumen Tampoco el índice glucémico A la hora de Si luego te acuestas Dos horas más tarde Tampoco tiene problema Entonces a partir de ahí Empiezo a quitar más o menos Unos 50 gramos diarios Siempre de arriba Abajo Quito 50 gramos de arriba Luego 50 abajo Y cuando veo que hay Una máxima descompensación Por ejemplo Ahí Tengo 100 100 50-50 Pues ya empiezo a quitar De abajo 25-25 Igualándolo Cuando llega un punto Más o menos Que estoy unos 50 gramos En casi todas las comidas Menos en la cena Ya empiezo a quitar Ya de 50-50 Hasta que me suelo quedar Con 50 en el desayuno Y siempre meto una torta de arroz O de pan En la comida De Pues competición Antiguamente Por ejemplo Yo cuando empecé a competir Y eso que usé De los nuevos Proteínas de calidad Y rollo hidro Y esto tampoco había mucho Entonces tampoco Podíamos usar mucha proteína Hasta Antes Hasta la última semana Dos o tres semanas De la competición Siempre usaba Batios de proteína Ahora cambio Los batios de proteína Pues más aminoácidos esenciales Yo tomo muchos aminoácidos esenciales Debe ser lo que más uso Por tema viajes también Porque bueno Cuando viajes también Es muy cómodo Sobre todo si te pillan Una carga o una descarga Tortas de arroz Lo compras en cualquier supermercado Proteína de calidad Es muy difícil El pavo Y todo esto Sabemos toda la mierda que trae Todavía lo miramos el otro día En la otra ponencia Entonces bueno Siempre sabes Que es una proteína limpia No te va a paliar El hambre Pero cuando compites Y eres culturista Lo que menos tienes que mirar Es si tienes hambre o no Va a ser otro factor Entonces bueno Voy quitando de 50 gramos En 50 gramos Más o menos Hasta quedarme unos 3 días Con 50 gramos en el desayuno De avena y clara Antes quitaba la sal por completo Entonces realmente cambiaba ya Las claras Que tienen un factor de sodio pequeñito Pero lo tiene Y cuenta Ya lo cambiaba por pollo Entonces los últimos 3 días Ya cambio ya Comidas más limpias Arroz Pollo en la mañana O sea Hablo en crudo Vale siempre 50 gramos en crudo De arroz Y unos 200 Al principio de pollo Mismo eso Me empecé a dar cuenta Haciendo pruebas En estas etapas tan largas Que funciono sin competir Que si cometo algún fallo No importa Me di cuenta Que bajar el valor Y el factor de proteína La piel lo nota Y el tono muscular No nota absolutamente nada Porque hoy en día Todos utilizamos suplementos Los suplementos nos dan HMV Hay un montón de suplementos Que nos ayudan a aguantar el tono Realmente no perdemos nada Y si que es un factor Que hay que tener en cuenta Contando con que en Estados Unidos Si veis comer cantidades De descargas A pros De 200.000 millones de kilos Os asustaría La cantidad de proteína Que utilizan Que es bastante bien poca Seguramente que conozcáis Al comer físico De 60 kilos Que coma más pollo Que ellos Entonces Hago eso Me quedo más o menos Unos 3 o 4 días Ya notas el cuerpo En descarga Yo para mi notar El cuerpo en descarga Realmente no tenemos Nosotros un factor médico Que nos pueda decir Estás descargado Completamente No Yo si que lo noto Porque cuando llego El punto de que estoy Totalmente en descarga Si que lo noto Cuando me levanto Y ya me cuesta Ponerme los calcetines Es que estoy descargado Pues de ahí un día más Pues ahí Cuando estás totalmente descargado Yo empiezo a cargar Tuve dos protocolos de carga Empezar más o menos Con una cantidad normal O sea por ejemplo Empezar con 50 gramos 50 gramos Siempre suelo hacer yo Tres días de carga Yo en mi caso Porque me viene bien Tres días de carga Y empezaba el primer día Empezaba con factores Muy pequeños de hidrato Pero más o menos Pautados iguales Que vi claro Que de repente Al empezar meter el hidrato Siempre tienes una mala digestión Empecé a introducir Enzimas digestivas Aún así tenía una mala digestión Entonces siempre empiezo De menos a más El primer día Pero la primera Día de carga Prácticamente es el consumo Que no despiertas Ni la No despiertas Ni la insulina Porque meto 25 gramos Empiezo luego a 45 Los voy sumando Hasta por la noche Y en la noche Esa noche Ya empiezo a meter grasas En la comida Porque yo por ejemplo Si el último día De descarga Si quito todas las grasas A lo mejor Dejo una de Un par de onagras Y una de omega 3 Y ya está Y al día siguiente Si ya empiezo Con la carga Y en la cena Ya meto Quito el omega 3 Quito las onagras Pero empiezo a tirar grasas Alimentadas De los frutos secos De la En este caso Por ejemplo Suelo cenar salmón Mucho mejor para mi Que la ternera Si empiezo El primer día de carga Empiezo 25 35 Voy subiéndolo De 10 a 10 Hasta la cena Y más o menos En la cena Siempre empiezo Le meto Una peñiquita de sodio En el alimento Meto tomate Le quito el hidrato Y al día siguiente Empiezo realmente Como la carga Ya más o menos real Pues ya por la mañana Ya empiezo directo Con 50 gramos De avena O de En este caso avena no Bueno porque la quité De arroz Y luego sigo subiendo Hasta que por la noche Esa noche Si que tomo ya el rato Ya de por ahí De eso voy de 50 75 Y ya empiezo Hago 5 comidas más De 100 gramos Y la última comida Siempre la suelo hacer De patata cocida Porque para mi Es mucho más digestiva Que el arroz Yo por ejemplo La digiero mejor En mi condición Por ejemplo Hay que otra gente Que no la digiere bien Ni más ni menos Pero yo por ejemplo Para mi Es porque no la terminan de hacer También Yo la quito la piel La dejo muy hecha O sea la dejo muy blandita Y a mi me sientas un Con minutos al microondas No, no la has hecho bien Claro Y realmente Controlo mucho las venas Porque nosotros En nuestro caso Menfisi Realmente las venas Nos gustan mucho Porque nos hacen muy fuertes Pero realmente Es una cosa Que nos gusta en la tarima Porque una vena Voy a partizarte eso No es que no guste Es que penaliza Tú les traes el rameto Que es lo que has estado diciendo Indicante O igual que ha dicho tú La redondece Pero si le sacan la piel Pero si le sacan la piel Claro Toda la gente te silba Cuando los jueces Han puesto a ese señor Más atrás ¿Por qué lo han puesto? Porque está venoso Eso es lo que penaliza Porque no es estético Estamos mirando una estética En Ménfisi Entonces la gente está totalmente equivocada La gente cuando va a ver un evento Lo que tiene que ver es La normativa de cómo se puntúa Entonces sabrán por qué Ese señor Pues le veis muy bonito Con unas formas Grandísimas No sé qué Le está viendo venas Le está viendo venas Luego se quejan Porque el vecino le ha dicho Pero si estabas mejor que ese No Porque te han penalizado Por un factor Que ya te han dicho Que se penaliza Claro Pero es que no lo leen Es que no leen la normativa Ni el preparador Ni el competidor Que es lo primero Que tienen que saber Si que el último día No miro Lo que es la grasa Porque realmente Todo el mundo lo sabemos Que la grasa Es lo que nos saca Más vena o menos vena Entonces bueno Lo que nos vasodilata Entonces sí que Hay que tenerlo en cuenta Yo por ejemplo También hay un factor genético Que hay gente Que tiene mucha vena Y hay gente muy poca Por ejemplo En este caso Con él En la competición De la semana anterior Quedé con él por la mañana Y le había puesto Crema de cacahuete Entre paréntesis Según se levantó Vi cómo estaba el abdomen Vi que tenía Estaba seco Y tenía las míticas venas De por aquel abdomen Y dije Mira lo siento Que me gusta mucho Pero para cuando acabes de competir En ese caso No puse crema de cacahuete Yo por ejemplo Sí que puedo poner Frutos secos Porque realmente Yo no soy una persona Que sea de mucha vena Claro sí porque acabo de comer Antes de venir huevos y miradillo Pero no soy de mucha vena Y tengo esa suerte Que entonces sí que puedo tirar De factor grasas Para la carga Pero hay gente que tiene mucha vena Pero hay gente que tiene mucha vena Y obviamente no Para mí un que sí Entonces luego Ya la mañana de la competición Si me gusta Madrugar bastante Y meter una carga buena Durante la mañana Y ya luego Lo que hago es siempre Mandar Y yo tener Tortitas de arroz Algo de De glucógeno rápido O algún azúcar rápido Por si veo que falta carga Falta redondez De azúcar rápido Para meterlo Por ejemplo Pogorrade Que también ayuda También un poco O por ejemplo Algún Aprovecha Si tiene algún dulce Pues bueno Ahí sí que se lo dejas de decir Pero si le falta Algo de carga rápida Que tú veas Que en el momento De la competición Pues lo tienes descargado Está blando Algo así Pero si no Realmente de ahí A la competición Yo por ejemplo Os mantengo con tortas O tortas de arroz O algún alimento De hidrato seco Porque realmente También Al hacer la digestión Nos va a reclutar Más agua Porque para hacer la digestión Necesitamos agua Entonces todavía Nos va a ir apretando Un poco más Realmente a veces Cometí fallos con eso Porque por culpa de eso Saqué a la gente Más seca de lo que debiera Entonces también es un factor Hay que tener Muy en cuenta El factor que tiene cada uno A nivel de secar Y a nivel de la piel Porque a lo mejor Le compensa por la mañana Meter una carga Un poco más Más hidratada Por decirlo de alguna manera Patata o arroz A primera hora Que a lo mejor Una más seca Realmente a lo mejor Cuando estás en una competición Y esa gente cargando Con tortas de arroz Estando seco ya En vida A una persona Que va a competir Pues a lo mejor Le compensan Va a meter Unos traguitos De Powerade Que le va a meter El azúcar que necesita Y no le va a dar Esa sequedad Ese punto sequedad Que no se busca ya Entonces bueno Realmente El rollo de una carga Para Menphysic Parece que es lo más fácil Pero realmente Es un poco más difícil Porque tienes el control De no pasarte Pero no pasarte De bien No pasarte de venas No pasarte de tamaño No pasarte de dilatación Porque por ejemplo Un buen culturista Si está grande Fuerte y bonito Si sale un pelín dilatado A veces se le perdona Porque tiene otras cosas Que agrandan Se le ve bien A la tarima Pero un Menphysic no Como salgas ya con una dilatación Ya estás crucificado Desde que subes Por eso yo también Siempre digo Que es muy importante Y eso lo hablaremos ahora Desde que se sube la tarima Desde que se pone El primer pie en la tarima Hasta que se baja Un Menphysic Tiene que tener El abdomen apretado Siempre 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 Además Yo no voy a hablar De otras categorías De otra cosa Pero a mi me parece horrible Un Menphysic atrás Con el estómago Así dilatado Y apoyado Eso es horrible Y los jueces Tienen ojos Igual que los tengo yo Y no te va a llevar La conciencia Pues puntuar A un chico Que acabas de ver Hace un minuto Que tiene un cuerpo horrible Simplemente que está bien Cuando está apretado Porque al final Es aptitud en la tarima Entonces En cuanto a cargas y descargas Yo funciono Ahora mismo Estoy funcionando Estos protocolos De esta manera Y me está viniendo muy bien A nivel de Duresis Me gusta mucho La duresis osmótica Que es a base de agua Y funciono Por la ley Que hay siempre De un Bueno La ley más típica Que es Por cada 10 kilos un litro Depende del peso De la atleta Quedarme unos 3 Unos 2 Y luego más o menos Les dejo con una media Pues de 750 500 750 Los dos últimos días Antes de la competición ¿La descarga Va subiendo agua Cada día O más típica No, yo soy de los que la bajan Vas bajando en la descarga también Exacto Por ejemplo Tú eres de la que lo sube A veces El agua El agua Yo subo hasta el último día Exacto Por ejemplo Cada día un poco Hasta el último día Y yo por ejemplo Y él la saca seca Por eso Siempre Yo corto 12 horas 12 horas antes Bueno Hablaré yo de Ahora Por ejemplo Voy de arriba abajo Empiezo más o menos Unos 8 días antes Por ejemplo Si pesas unos 8 kilos Pues empiezo por 80 kilos Perdón Empiezo por 8 litros 8 litros Y así voy bajando Te hago la escalona Para que los dos días Antes de la El día Dos días antes de la competición Quedes más o menos Entre medio litro Un litro Y el día de la competición Depende también Si vas totalmente natural Utilizo mucho Coca-Cola ¿Por qué? Porque el coca-cola Y los componentes de la Coca-Cola Ayudan a la deshidratación Por eso siempre dicen No vas Coca-Cola con tal Porque lo que la Coca-Cola no hidrata Deshidrata ¿Qué es la cola cero? Bueno O con azúcar Porque también Si le hace una falta de carga Al final Es carga igual Depende como vaya la Aleta Yo he tenido Aletas muy chiquititos Que las he cargado Con Coca-Cola normal ¿Y cuantos días antes Empiezas a meter El litro por 10 litros? Pues más o menos Empiezo de media Como vaya Ya tengo que calcular También el tono Porque hay gente que llega Que prácticamente Lo ves y está para subir A la tarima Entonces también tienes que calcularlo Pero bueno Ponte de media Entre unos 8 y unos 10 días 8 o unos 10 días Empiezo para que no sea Muy agresivo Y vaya poquito a poco No empiezo a notar esos cambios Porque al fin y al cabo Esos cambios Aunque realmente siempre digo Que el cuerpo aguanta más De lo que nosotros pensamos La cara lo refleja todo Y como esta es una categoría Que influye tanto la cara En vez de andar poniendo Pues rímel y pestañas Y cosas de esas raras ¿No? Pues es más fácil Viajar con una cara Un poco más saludable Y más sana Y más sana Realmente al final Pues oye Siempre a lo mejor Si el que tiene novia Siempre te puede echar Un poco de esto Que te quita esto Aquí así Pero bueno Lo otro es más de hacerlo Más natural Y más sencillito Para llegar a un aspecto Que reflejes sano Porque al fin y al cabo Adornar Adornas Pero se ve Entonces cuanto más Poquito a poco lo haga Siempre se va a ver Mucho mejor Esto es más o menos De media te hablo ¿Vale? Unos 10 a 8 días Y luego por ejemplo Si el día de la competición El chico por ejemplo Como hay gente Que no usa absolutamente En un diurético Pues le da competición Por la mañana Le dejó unos 500 de Coca-Cola Y vaya tomando taponcitos Y parece que no Yo lo he hecho Hasta para fotos más suaves Por ejemplo Las primeras fotos que hice Que fue las que me escogen Las buscacines Que son las más suaves Que tengo Que no se hago Una avena ni nada Fue una osmosis Totalmente natural Y estuve tirando Con taponcitos de Coca-Cola Y a medida que iba pasando el día Me iba apretando una burrada Con el rollo de la Coca-Cola Y es una cosa Que se nota muchísimo Y es un truquillo bastante bueno Va muy bien Y luego También viene muy bien La Coca-Cola Para la digestión ¿Vale? Es algo que no Fíjate Tengo un conocido Que le tuvieron que ingresar Por un fallo Un fallo del intestino ¿Vale? Y no había manera De soltar el tapón ese Que tenía el intestino Y le dieron En cruces Coca-Cola O sea Tú echas Coca-Cola En un alimento Y lo descones Claro Es como pone Entonces Es inteligente meterlo En una carga En la Coca-Cola Es inteligente meterla Claro Te va a ayudar A ser divertido ¿Pincharía un poquito también? Es como lo vais a beber Siempre absorbito Siempre Ah, absorbito Sí, porque al fin y al cabo Si no Con el estómago tan delicado El gas te va a reventar Sí Entonces siempre hay que tener mucho cuidado Ya sí Claro Pero sí que viene muy bien Para el tema de digestión Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!